Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video por el canal de Vicente Noticias Y en este video ha ocurrido una tragedia donde vive una amiga llamada Pascal Fuentealba Si, es una tragedia muy trágica, ha ocurrido un incendio, creo que se han quemado dos casas Pero es una tragedia y han herido ambulancias Ahora estaremos con Pascal, que ella nos contará más sobre el tema Vamos Pascal, cuéntanos Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy, como dijo Vicente Sí Hubo un incendio y les voy a contar cómo estuvimos Bueno, es que estábamos literal, estábamos ahí con mi prima menor Estábamos cuando... Mi mamá decía Pascal, ¿de por qué ladra tanto mi perra? Ya que mi perra ladraba... Entonces pasaba que ladraba y yo decía Ay, está pasando gente y ya estaba pasando demasiada gente Y pensamos que se estaban caminando ahí Ah, era una multitud de gente Era harta gente en pasado Ah, era como un mar de gente Sí, era demasiada gente Era multitudes y multitudes Sí, bueno, hasta que al final mi hermana puede estar a su colelo Entonces salimos ahí como para... Yo agarré a mis perros ahí Salí una menor ahí Y pasa que vimos el incendio y dije Mi mamá se está incendiando la casa Yo tipo... Mi mamá como está asustada ahí Mi mamá... Dios mío, Dios mío No sé, mi mamá me dio algo súper maravilloso Y quedó llorando ahí la pobre mamá Y bueno, pasó ahí que yo estaba... Toda tu asustada me dio como pánico Mucho pánico para mí Pero resulta que fue la otra casa No fue esa tu casa No, gracias a Dios No fue la casa ni mi vecina Ni la del lado, ni el frente Ni la de la izquierda Que tiene una guita Ay, pero... Les cuento que fue... No fue ni siquiera una cuadra de mi casa Y lo peor es que yo vivo Casi al lado del mar Tipo... Esto vivo yo Hay otras cosas ¿Viste? Ya, pero el tema es que... No, sí fue terrible Y más encima Ahí viven dos niños Vivo un niño que tiene la edad de mi hermano Para el licenciado Mi hermana tiene ocho años Entonces... La otra no sabemos cuántos años tiene Y fue terrible Yo me asusté demasiado Pascal, ¿podrías decirnos cómo fue O lo que crees tú O de cómo pudo haberse formado el incendio O cómo se creó? A ver, no puedo especular mucho Dicen que es por una falla eléctrica Y fue terrible Y les cuento Las viejas zapas estúpidas Chismosas, tontas No sé No sé qué decir Ya Los estúpidos vienen a mirar aquí Como si esto fuera año nuevo Mi vecina le empezó a decir Los serías para que se fueran a estúpidos Y no toman ¿Ya qué onda? Pero... El incendio... Una cosa El incendio está... Pero... Las personas no harán caso Con tan solo decirles algo Como... Cierto que la policía Cuando persigue un delincuente Dice... Oigan, ingresen aquí Ellos tienen que haber cerrado la cuadra Los policías tienen que haber cerrado la maldita cuadra Pero no lo hicieron Entonces han evitado mucha gente Porque igual, como sabemos Hay pandemia a nivel mundial Entonces pudieron haber evitado muchas cosas Pero... Pero... Está chismosa Yo puedo decir que yo soy chismosa Pero no No llevo ese límite No llevo ese límite De ir a ver Hay... Como... Chicos Voy a ir Entre nueve O sea Que esas... Señoras o señores Que estaban ahí Solo querían Ir a ver Sobre lo que estaba ocurriendo Pero... En un... En incendio No deberían ir En caso de incendio Porque puede haber Peligro A ver Una cosa Tú puedes ir a ver Pero Tienes que ir a ayudar No puedes ir a mirar A ver como Ay, miren ¿Qué tiene que mirar? No, eso es muy cruel Como que estuvieran viendo Como pasa algo trágico Estoy enojada Me estere Me estero Porque mira la gente estúpida Viene a mirar Sí, pero eso no detiene a la gente Como cuando los policías dicen Oigan, pendigos Viene una chabra chica De cinco De cinco O seis años Y viene una tipa emo ahí ¿Qué tanto? Eso sí Ojalá que le saquen Multa a la gente Porque ya es demasiado A menos que tú Vengas a ayudar Ay, qué sé yo Con comida Un polerón No sé Algo ayuda Mira, ahí están los bomberos Chiquillos A ver No sé si el Vicente está grabando La llamada Pero ahí están los bomberos Aquí se puede apreciar Que hay bomberos Y que esto no es verdad Y que yo no estoy inventando Porque yo con esto no juego Yo puedo ser súper loca ahí Pero yo no voy a andar jugando Con un tema serio Miren Chiquillos Les juro que yo estoy súper asustada Y que estoy triste por la gente Que lo está pasando mal No debería pasarlo mal Ni siquiera ahora Ok, Pascal Nos enviará Nos enviará Algunas fotos Y yo las pondré en pantalla Para que puedan presenciar El momento O verlo Así que Bueno Yo Bueno Lo que yo opino es que No sé cómo pudo haber sido Un corte eléctrico Porque La electricidad está Bueno Cerca de todo ese lugar Porque Entonces hubiera corrido En varias casas más Pero solo fue Una Gracias al cielo Fue solamente una Y esperemos Vino la ambulancia Con esto Ya podemos saber Que es terrible Y que le pasó algo malo A alguien Ojalá Que Pueda recuperar La persona Y que Las autoridades Tomen conciencia Porque Uff Qué trágico Oye Encima chiquillos Les cuento Es horrible Vienen auto ahí Los tontos Vienen con auto Y ahí piensan Que los bomberos Les va a dar El pase ahí Pero ¿Por qué vienen con autos Que no ven Que los bomberos No van a poder pasar Y mucho menos Van a poder salvar a gente Cuando Está todo Como Va a haber todo un taco En un incendio Y ahí Los bomberos Van a llegar A la hora del queso Lo peor Lo peor O sea Chiquillos Tomen una cosa Si O sea Les voy a decir algo Si un día Les iba a pasar algo Si están con alguna visita Díganle su visita Que se vaya directamente A su casa O saque su auto O si están con su propio papá Que han entregado todo Porque necesitamos De pejar y cuadra Para que los bomberos Puedan pasar En este caso Está Con mi prima bebé Y con mi Y con mi prima Con la que le estoy Comentando todo el rato Pero las casas Están muy juntas Miren Les voy a mostrar Les voy a mandar Ellos no pueden ver No pueden verlo A no ser que mandes foto Le podemos ver fotos Ok Yo las pondré en pantalla Este es muy mal Lo que están haciendo Deberían despejar Pero los vecinos Que están Las casas Están muy juntas ¿Cierto? O sea No están al lado Gracias a Dios No están muy al lado Porque si no Se quemarían Todas en fila Están como en fila Exacto Yo Ellos viven Al frente mío Pero Los vecinos Que están ahí cerca ¿Tienen mangueras? Gracias al cielo Los bomberos Pudieron apagar Ese incendio En 5 minutos 10 Sin mentirte Vicente Pero los Sus vecinos ¿Tienen mangueras? Ayudaron los bomberos Pero ¿Tus vecinos Tienen manguera Para Tienen manguera Manguera con agua? Eh No Los vecinos No creo que Ayudaron ahí Para que la gente Saliera O tal vez Ayudaron Ayudaron Vengan para acá Están cubriendo un incendio Y luego vienen Horas y olas de gente Eso es súper pesado Mi vecino Decía que Si ella hubiese sido Carabinera Hubiese sido Súper Pesada Porque ya le hubiese Sacado multas Y hubiese Mandado todo A cárcel Al calabozo Si yo les voy a decir algo Son las 8 16 De la noche Bueno Si Ok Les voy a decir algo Si les voy a hacer algo así No se desesperen No sean como yo No les de un No Un ataque cardíaco No lloren Lo único que tienen que hacer Es como Pedir a Dios O sea Sé que va a sonar religioso Pero Pidan a Dios Que no les pase nada A la gente Por favor Porque No importa que se haya quemado Lo material Lo que importa Es la salud de las personas Y hoy en día No se puede ir a un hospital Como se puede ir antes Pero Habrá un problema mayor Además Si hay algún herido Que lo estén Transladando a un hospital Va a ser mucho peor Que lo que le haya sucedido Porque Nos olvidamos de algo O esas personas Que salieron afuera Se olvidaron de algo Muy importante Que estamos en pandemia Y que si le llevan a alguien A un centro médico Puede estar plagado de COVID Porque Hay tantos centros médicos Y quien sabe Donde fue la gente contagiada Además Esa gente anda con mascarilla O sin mascarilla Ah Con mascarilla mayormente Pero una cosa Si les lleva a pasar peso En donde vive En su departamento Se le quemó La fiesta Al vecino Si vive en un apartamento Tú no vayas Ahí todo chingado Y le van a decir Ay por favor Que le pasa a esta persona Anda Anda a ayudar Mejor ahí Anda a hacer algo Con su vida Pero es muy riesgo La gente se puede morir No te voy a ayudar Pero pueden salvar a gente Que la valencia te ayuda Ok Para los que no sepan En este minuto Mi mamá Está muy angustiada Mirando Ojalá Ni mirara Porque se puede preocupar mucho Ok Eso ha sido todo Por hoy No tengo todo el día En otras palabras Sería No tengo toda la noche O toda la madrugada Bueno Eso ha sido Lo que ha sucedido Por hoy Por este momento Una cosa chicos Si Miren Yo quiero De grande Me encantaría ser bombera Me encantaría sacrificar Mi propia vida Para ayudar a gente Pero si tú quieres ser carabinero Militar Bombero Médico Cero Y aunque te diga No es que Es súper poco No te van a pagar Es cierto No te van a pagar A mí no me van a pagar Hay gente que no paga Pero Además No no te paga No paga Por Salvar Por Avergar la vida O sea Que es por Voluntario Que quiera Avergar su vida Para salvar A otras personas Entonces Si tú quieres ser carabinero Bombero militar Lo que O sea Una ayuda pública Hazlo Aunque Tu familia Te diga que no Tu familia Es tu familia Te ayuda Pero Son tus Metas personales No Ellos no deberían Por qué decirte Qué hacer De que tú Decidas lo que quieras Hacer Soy hombre Solamente Eso Bueno Gracias Por escuchar esto Aunque Es largo Pero bueno Adiós Ah ok Se acabó Ahora les dejaremos con las fotos Para que puedan opinar Ya Hasta la próxima Pero sin antes ver las fotos Y denle like Y suscríbanse Denle like Y suscríbanse Porque quiero llegar a 100 suscriptores Además Voy a jugar Los juegos Que ustedes me pidan Cuando llegue A tan solo 96 suscriptores Voy a subir Todos los juegos Que ustedes quieran Puedo ser juegos de PC Cualquier juego Hasta juegos que cueste Mucho mucho dinero Pero los voy a jugar Por ustedes Esto será bueno para ustedes Pero no para mi billetera Así que adiós Cuídense Hasta la próxima